Música Seguro te enseñaron que el éxito está en alcanzar las metas. ¿Qué es el éxito para vos? El éxito para mí es... Y la meta es progresar en la vida. El estar feliz, el estar tranquilo, vivir bien. El éxito es cumplir una meta de cada uno. Que mi familia esté sana y tener trabajo obviamente todos. Es más que nada ir cumpliendo objetivos para llegar al éxito, pero es muy personal me parece. ¿Qué haces si no las alcanzas? ¿Te consideras un fracasado? ¿Lo tomas como un error y te das otra oportunidad? El verdadero éxito implica volverlo a intentar. Si no te sales, si te tumban o si te equivocas, el punto es volver a intentarlo. Perseverar. Tienes que ir de la mano con aprender a perder. Revisar las metas inalcanzables. Tenés que tener metas racionales. Pero si no llegás a esas metas, podés revisar qué pasó, podés perseverar un poco, insistir, volver a intentarlo y ver qué pasa. El éxito no depende de la suerte. El éxito depende del esfuerzo. No te vas a encontrar con el éxito, sino que al éxito lo tenés que provocar. Necesita que tengas una mentalidad proactiva en lugar de una mentalidad reactiva. Porque cuando sos reactivo, esperás a que las cosas te sucedan. En cambio, cuando sos proactivo, vos mismo las provocas. Entonces, la clave es, hace lo que sea, pero hace. Si haces que suceden algunas cosas, vas a ver que te suceden muchísimas. Porque el punto está ahí, en cambiar, provocar y hacer, aunque te equivoques. Porque el éxito no implica no tener obstáculos. Para poder cumplir objetivos a largo plazo, es necesario pasar por varios obstáculos a corto plazo. Los éxitos y los fracasos van y vienen. No te definen ni determinan tu valía. Son solo una parte del proceso de estar vivo. Tu mente puede tratar de convencerte de lo contrario, pero tu corazón sabe que tu verdadero valor radica en ser una persona consciente que siente y percibe el verdadero proceso por el cual llegas a eso que es importante para vos. El premio no está necesariamente en lo que obtengas o a dónde llegues, sino en lo que disfrutes haciéndolo. Por eso considero que no puedo definir al éxito. Creo que el éxito lo debe definir cada uno. Entonces, para vos, ¿qué es el éxito?